Hola que tal, buenas tardes, buenos días, buenas noches Vamos a ver películas con y sin efectos especiales Versión Disney Pero antes quiero hacer una mención de honor a Matrix Matrix, una película de 1999 Una película que envejece bien, la verdad Que está repleta de efectos especiales Y vamos a ver la mítica escena, por favor Mira, ahí los tenemos encima de un edificio Que al igual esto no es ni un edificio No, sí, es un edificio Bueno, ahí rodaron una escenita, pero espérate La escena buena es la siguiente Vale, atención, eh, atención Saca las pistolas, le están apuntando Se tira hacia atrás, de verdad Pero es que luego, en un plato verde Repleto de cámaras, cada agujero Que hay por aquí es una cámara Para captar el movimiento que está realizando Y a esta escena, luego le meten cámara lenta Por cierto, la graban más rápido de lo que pensaba Pensé que incluso él hacía un poquito De cámara lenta y en verdad no, se tira hacia atrás Grande Keanu Reeves Y luego con unos efectillos le meten ahí El slow motion, recrean lo que es el edificio En 3D, esto es una locura Lo meten ahí, le ponen las balas A cámara lenta que esto tú dices 1999 La locura que es esto Para una película de hace 20 años 20 y pico Aquí tenemos el modelo de Podemos ver las cámaras Han hecho aquí como una estructura 3D Ahí tenemos la escena Modo flipada Modo si editas películas Entenderás Y nada, muy loco Muy loca esta escena Me apetecía hacerle una mención especial De verdad Matrix y el señor de los anillos Es una de esas pelis Que dices con lo vieja que es Lo bonita que les ha quedado Y a día de hoy te sacan pelis Que tú las ves y dices Pero si esto una persona en su casa Lo hace mejor Y luego presupuesto de la película 3 millones ¿Ves la peli? No, 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 no Me ha gustado Empezamos con la primera película Maléfica Vale, tenemos una escena Donde está volando Que tú dices esto Full ordenador No Atención porque Es que me he hecho spoiler antes Sin querer He visto como se hace esta escena Y me parece una flipada Mira, mira Mira esto Mira esto Que parece que esto Está hecho por ordenador Parece 3D Y no lo es Ahí está Ahí están los actores Las actrices en este caso Rodando la escena Como que vuelan Pero es que les han preparado Una máquina Para simular el vuelo Que es espectacular Nada, me mola demasiado Me mola demasiado Está demasiado bien hecho Luego añaden las alas Con efectos especiales Y ya está Mira esto Mira esto Mira, mira, mira Es espectacular Como han rodado estas escenas Es como ver la película De Harry Potter Las escenas de Quidditch Cuidado, eh Si no me equivoco El Quidditch es donde más tardaron Donde más les costó Hacer los efectos especiales Hacer salir un hechizo De la punta de una varita Sencillito Cada uno en su casa Lo puede hacer Venga, va Pero hacer esto Yo no tengo la maquinaria Si no estaría todos los días Haciendo vídeos Volando De verdad Y me gustaría Me pondría así Con cara de velocidad Y venga Estaría ahí como maléfica Muy loca la escena Y de verdad Pensé que era todo animación 3D Y no lo es Aquí tenemos a la actriz Rollo, hola, ¿qué tal? Mira qué bonito Todas las escenas de vuelo Que es cierto Que hay muchas escenas de vuelo Y la máquina Ya te digo yo Que la aprovecharon bien La máquina No es que la diseñaran Para una escena La máquina se diseñó Para casi todas las escenas Ahí van las alas Perfecto Está muy logrado el efecto Está muy logrado Y la persona que animó Las alas Espectacular también Mola porque van como Por debajo del agua Es increíble Es increíble esto De verdad Más pelis así Más curreles Curraos más las películas Hollywood Netflix HBO Por favor Desde aquí mi petición Es lo que le voy a pedir A los Reyes Magos Es películas bien Películas con buenos efectos Que Netflix A nivel de efectos Lo hace bien Y ya está Y ya estaría El cuervo hecho por ordenador Ah, Mulan Mulan ya vimos Vimos cositas ya de Mulan Vamos a ver si vemos algo En especial Tengo que ver esta peli Tengo que ver Mulan Vale, en Mulan usaron La técnica del cable Vale, técnica sencillita Sencillita Y es peligroso, ¿no? Porque si la persona Que se encarga de regular el cable Lo regula mal Hay algunas escenas Donde se ve a Mulan Como volando Se grabaron así Rollo a cámara lenta Con un aparato similar Al de Maléfica Está chulo, ¿eh? Me gusta Vale, a ver Uy, esa miradita Vale, subiendo paredes Nada, esto Todo técnica de hilos Un clásico Y en el mundo asiático Guau ¿En serio han retocado El movimiento de esta persona? Qué loco, ¿eh? Hasta el mínimo detalle Lo retocan La técnica de los cables Es una técnica Muy utilizada En el mundo asiático O era muy utilizada En las películas de Kung Fu No me digas Que los conejos Son de verdad Ah, no, vale Vale, vale Los conejos Mira, animación 3D Y se ven súper realistas La gallina 3D Cualquier elemento Que veas en una película Duda, sospecha Seguramente no es de confiar No confíes Bueno, ahí está Con el palo Eh, el fondo Era de mentira La paja está La hierba Sí que es de verdad Pero lo del fondo Es un croma azul ¿En serio hacía falta? Y a ver Para lograr un fondo Más preciso Está bien, ¿no? Que pongan lonas azules Y luego Y luego las quiten Nada, muy logrado Muy logrado A ver, ¿qué es esto? Vale, la ciudad Obviamente Ordenador Como la mayoría de ciudades La araña esta Que se cae por el pelo También Ordenador Menos mal Las tazas volando Ordenador Wow Wow En un momento, ¿eh? Cuatro capas por encima Y ya tienes un desierto Qué locura Me quedé De pequeño quería hacer Este tipo de cosas Y algún día Igual en un futuro Lo hago Es más Mirad el fondo De mis vídeos Es azul Simulando el croma azul V, ¿podrías ponerlo verde? Sí Pero no me gusta No me gusta el verde No me gusta cómo se ve Lo puedo poner Lo voy a poner Por vosotros Esto se supone que es verde Se ve feo Se ve feo No me gusta El azul El azulito está bien El azulito está potente Y a quien no le guste Que se vaya Ya sabe dónde está la puerta Venga, va Siguiente La bella y la bestia Esta persona es la que hizo de bestia Se puso un traje Que este traje Lo que hace Atención Me he documentado Para hacer este vídeo Los pivotitos estos Lo que tienen aquí Las crucecitas Lo que hacen es Recibir una señal La cual esa señal rebota Y les indica en qué posición Se encuentra la persona Si no me equivoco Ahora sí Bueno, ahí está Caminando La bestia La bella y la bestia Aunque no lo creáis Bueno, y luego Con un poquito Con un poquito mucho De CGI Añaden a la bestia Y qué locura Qué bien les quedó De los personajes más logrados En el mundo del cine La verdad No he visto la peli Pero he visto escenas He visto trailers Y... Mira, así se rodó Te jode un poco la magia Ver esta escena Porque dices ¿Dónde está la bestia? Ponme a la bestia, por favor Si has visto la peli Ves esto y dices Mira qué bonito Mira qué bonito Y cogieron a una persona Muy alta, eh Aunque le han puesto zancos, eh Le han puesto zancos Igualmente Luego el resultado El resultado Es digno de envidiar Ahí tenemos a la bestia Esto se puede hacer en casa Un reconocimiento facial Y te puedes hacer a ti mismo Si quieres en modo digital Y puedes hablar Y se mueve, ¿no? Ahí les quedó muy bien La animación Y aquí pensar Que no están Las texturas bien renderizadas Que esto es rollo una demo Que luego la peli sale mucho mejor Mira, ahí está Ya ves que sí sale mejor El candelabro Es una persona bailando La taza Era una taza bailando En sí la peli es todo Efectos especiales, eh Mírate Todo, todo Bueno, esto no Esto no son efectos, eh El armario se mueve de verdad Muy loco La cena La cena la ve un poquito de mentira, ¿no? Ponme comida de verdad, por favor ¿Qué es esto? ¿La cena era de mentira? Creo que sí, eh Era de mentira Era ordenador todo Bueno, toca cambiar de película Aladín También Película que no la he visto No he podido ver ninguna película de Disney De estos últimos años Y me gustaría un día coger Y vermelas todas Estaría espectacular Bueno, aquí tenemos a Will Smith Pintado de azul Ya os he explicado cómo funciona el traje El traje refleja cosas Luego se añade el genio por encima Y ya está Y el resultado está muy bien El resultado está muy logrado El tema de la alfombra voladora Muy sencillito de hacer Esto es un croma A ver si me lo enseñan Mira, bueno A ver, sencillito de hacer Tú ves este pedazo de máquina aquí Y dices Madre mía, qué locura Para hacer la alfombra voladora En tu casa Si te pones Esta escena más o menos La puedes llegar a hacer, eh Es difícil, sí Pero si te pones Si le echas mucha imaginación Puedes llegar a hacer Este tipo de escenas, eh Bueno, muy sencillito Entre comillas La escena cuando sube Aladín Sube realmente en una plataforma Ahí lo tenemos, eh Ahí tenemos Aladín ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, parkour Esto seguramente técnica de hilos Técnica de cables Lo más seguro Sí, ahí está Ahí veo el cable, eh Eso sí La ciudad toda inventada Bueno, la ciudad aquí El volcán de lava este Todo inventado Todo es un fondo azul Todo en esta vida, gente Es un fondo azul Que no se engañen Y fijaos en la de gente Que hay detrás del rodaje Esto me parece espectacular Y yo en mi casa aquí Grabando vídeos Como un tonto yo solo Estaría bien tener una persona Que estuviera atrás Moviendo la cámara Así en plan, loco Pero es lo que hay Para lograr un genio así Para lograr la magia Que le dan a la película Porque es que le dan magia Bah, qué loco, eh Aquí tenemos al genio por capas A Will Smith por capas Reconocimiento facial Y ya está Y ya está Nada más Con la tecnología que tienen hoy día Es muy difícil cagarla, eh Es muy complicado Muy tonto tienes que ser Para cagarla Y aún así la cagan, eh Mira, mira A ver Pum Magia, magia Mucha magia Alicia en el país de las maravillas Esta la vi es muy vieja Se nota Se nota que aquí no hay mucho realismo Pero bueno, igualmente Para lo que es la peli Y el objetivo Mira, esto está muy bien hecho La reina de esta cabezona Está tremenda Está espectacular Vale que todo está hecho Por ordenador en esta peli Que solo necesitaron Una actriz Y ya está Lo demás tranquilamente Se ha podido hacer todo Por ordenador ¿Esto es real? ¿Hay gente disfrazada Con este traje? Esto es mentira, ¿no? ¿Esto es real? ¿Se rodó así la peli? Sí, sí, sí Se hizo así Se hizo con este tipo de trajes Pues aún así Se lo curraron, eh Dentro de lo que cabe Se lo curraron Ahí la peleita con el dragón Estaba peleando Con un fantasma Esto tiene que ser complicado, eh Imaginarte a un dragón Tienes que tener mucha imaginación Que a mí no me faltaría A mí me dicen V, peleate contra un dragón Y no es que te esté viendo un dragón Estoy visualizando 20 dragones Y si me tengo que pelear Contra 20 dragones Pierdo Me comen Oh, yo El sombrerero Johnny Depp Se me había olvidado que salía Ahí tenemos a la reina Otra vez Qué bien hecho el efecto este De cabezona Que esto ahora Con un filtrito del TikTok Te lo haces Se ve cutre Pero te lo haces Para ver esta escena Cuando se cae en la cama Y rebota También, ¿no? Técnica, ahí está Técnica de cables Lo tuvo que flipar un poco, eh La actriz La actriz o la doble de acción Muy pocas veces Las actrices y los actores Son los que realizan Sus propias escenas de riesgo Muy pocas veces Que Anu Rips hace Hace mucho En sus pelis Sí que es cierto Que hay algunos actores de riesgo Para las escenas más peligrosas Pero que Anu Rips Se enfoca mucho En el tema de aprender Si la película va de Kung Fu Aprender el tema del Kung Fu Si la película va de armas Como John Wick Se aprende Se estudia Cómo cargar un arma Cómo disparar rápido Eso me fascina mucho, eh De John Wick Al igual que muchos otros actores Los que realizan La mayoría de sus escenas Son los que realmente valen la pena Son los actores buenos Venga, vamos con la cenicienta A ver Aquí no hay CGI, ¿no? Aquí todo Bueno, el carruaje sí Bueno, le han metido efectos Pero igual me... Ah, ¿no había carro? Sí, lo han metido El carro está hecho todo por el ordenador, eh Me ha quedado claro Ahí le han metido a los caballos Como orejas de más grandes Bueno, ya que estaban Bueno, aquí la cara Es muy sencillito Hacer este tipo de efectos Es más, se ven cutres Se ven cutrones Que esta peli es vieja La peli es muy antigua Hacer escenarios Me flipa muchísimo Cómo se ve A mí me gustaría, eh Algún día hacer escenarios De películas Tengo mucha imaginación Ahora, que sepa hacerlo Bueno, ratitas Ratitas por ordenador Subiendo Todo, todo Todo por ordenador La ratita comiendo Buah, está muy lograda 10 de 10, eh 10 de 10 ¿A quién hizo la rata? Parece real Bueno, y el tema de la magia Ya hemos visto Que son cuatro efectillos Cuatro chispazos Y ya está Poco más Tema de la magia Es muy sencillo de hacer En Harry Potter Lo difícil son los hechizos Que no son lanzar hechizo Y parar hechizo Los demás hechizos Rollo bombarda máxima O el hechizo ese La segunda Que hace a la tía gorda Que la engorda Y empieza a flotar Por el cielo Como si fuera un globo Aeroestático Eso ya es más complicado The Nutcracker And The Four Realms No sé qué peli es esta No sé qué peli es esta Pero esto está muy currado, eh Dentro de lo que cabe No sé de qué año es ¿Qué peli es esta? Bueno, no tengo ni idea Hay una peli de Disney Que desconozco No puede ser esto ¿Qué es esta peli? Lo estoy flipando, eh ¿Estáis viendo cómo están Haciendo todo? Lo que no sé Qué peli es Que los efectos Están muy bien Sí Que el CGI Está muy bien hecho Sí A Disney El tema de las ratas He visto que se le está dando Muy bien hacerlas Tan difícil ya no me parecen Después de ver la misma rata Currada en dos pelis distintas Tan difícil no es Bueno, aquí estáis viendo Una sala llena de mecanismos Fondo verde Pero se han currado El tema de los mecanismos Esto a día de hoy Los mecanismos los harían Rollo por ordenador seguro Espera, mira, mira, mira Buah, qué loco Es más Han podido hacer un montón de mecanismos Que esto es una locura Implantarlo luego en la peli Y han logrado hacerlo El Rey León Bueno, esto ya es todo ordenador Aquí no hay nada real Que seguramente se fueron a grabar El movimiento de las jirafas El cómo ruge un león Seguramente Pero dentro de lo que cabe No hay nada real, eh Ahí está Todo ordenador Ha quedado claro No hay nada real en esta peli Va, pero está muy realista, eh Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe, no Está muy realista Demasiado, diría yo, eh Demasiado Vale, el libro de la selva Cambiamos de peli Esto todo en un fondo azul, eh Esto sí que lo he visto Está todo grabado en un setup vivo En un setup que se mueve Mirad esto Para hacer el movimiento El agua está hecha de verdad Está encima de un oso de verdad Seguramente El director le está diciendo Lo que tiene que hacer Y nada, muy logrado La escena está del tigre Por ejemplo, todo real El niño estaba encima de un tigre Obvio Estaba encima de una persona De una no De dos personas simulando El movimiento de un tigre, ¿no? Qué locura Qué bien hecho, tú Se lo curraron mucho, eh Es una peli que al igual A nivel de presupuesto No necesita tanto Pero a nivel de efectos especiales Necesitas a los mejores Para poder hacer esto, eh Mira qué bonito Y el niño se lo tuvo que pasar muy bien Dentro del setup Se lo tuvo que pasar Espectacular Mary Poppins, a ver Película vieja donde la Saya Está bajando por una tirulina ¿Cómo hicieron esta escena? Con cables, ¿no? No me lo van a decir No me lo vais a decir Sí, me lo van a decir Todo cromas, ¿vale? Esto es un clásico ya Ya hemos visto que el tema cromas Hay los pingüinos Los pingüinos Son cartoncillos Y luego seguramente Los añaden rollo por CGI Directamente eran pintados Los pingüinos Ya ni me acordaba, de verdad Madre de Dios Estoy viendo la peli Es vieja de narices, eh Va muy loco Pero enseñarme No me van a enseñar El truco del paraguas Seguramente se iba deslizando Por una tirulina Una cuerda Ya está aquí el vídeo De efectos especiales Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado De estos efectos especiales Yo he disfrutado A mí me ha gustado Me lo he pasado bien En esta tarde Y si os gusta el mundo del cine Este vídeo Os ha tenido que gustar No me vengáis ahora No, pues no me ha gustado ¿No miras Netflix tú en tu casa? ¿No miras películas Con efectillos especiales? ¿Me estás diciendo eso de verdad? Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis En recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós Tu sabores es demasiado crazy Chocolate, lechosa, rosado Me encanta cuando todo está mal